Vamos a empezar ya, si os parece bien. Muchas gracias por haber venido. Yo ni me he enterado que ha llovido, porque cuando yo he venido a las cinco y media y el doctor estaba... Pero bueno, es la segunda vez que nos pilla la lluvia. Bueno, pues nada, como digo, muchas gracias por venir. Los nuevos, y veo caras nuevas, y los que venís siempre y sois fieles. Si alguien no me ha dejado el teléfono y quiere recibir cada semana información, solamente tiene que darme el teléfono y cada semana recibirá información de quién es el conferenciante. Hoy, como veis... Yo ya estaré contigo, sí quiero eso. Eso, pues me tienes que dejar el teléfono y cada semana te lo envío. Hoy tenemos con nosotros, como habéis recibido el currículum todos, a José Antonio Bernal. Él es reumatólogo, y por contar un poquito de él, porque habéis recibido todos el currículum, es licenciado en Medicina por la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Especializado en reumatología en el Hospital General Universitario de Alicante, donde ha trabajado y encargado del programa de intervención temprana de pacientes con problemas músculo-esqueléticos. Actualmente, entre el currículum ya digo que es bastante largo, actualmente es el secretario de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a quitar, por favor, el volumen para no interrumpir la charla. Bueno, yo voy a ponerme de pie, que me siento más cómodo de pie. Si alguien no oye, que lo diga y yo hablo más fuerte. Lo primero de todo, agradecer a Isabel la invitación, darme la oportunidad de venir y hablar de mi especialidad, que es una especialidad poco conocida, incluso dentro del sector sanitario. Y no solo eso, sino darme la oportunidad de hablar de lo que yo quiera. O sea, tengo libertad absoluta, eso no ocurre en ningún sitio. Otras veces que nos invitan a hablar, no tienes que hablar del tratamiento específico de la gota, pero solamente el uricosúrico o un coquero. Y te tienes que ceñir a ese tema. Aquí tengo libertad absoluta, que por un lado, muy bien, pero por el otro lado digo, ¿y ahora de qué hablo yo? Bueno, pues la primera parte de la charla va a tratar de medicina general y global y un poquito de temas que a mí me interesaba o he creído interesante extraer. Es muy cortita, sobre todo por no dar la chapa todo el rato con la reumatología, pero que va a ser, el 80% de la charla va a ser hablar de enfermedades de mi especialidad. ¿Vale? De acuerdo, pues... El primer aspecto que a mí me gustaría tratar es hablar de la evolución. Bueno, la evolución es un concepto que a día de hoy está muy en duda por las corrientes creacionistas, que son muy, muy, muy abundantes y muy numerosas, sobre todo en Estados Unidos, pero que a día de hoy a la comunidad científica no le cabe ninguna duda de que ha habido evolución. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que un día a un individuo, pues, tuvo una mutación y obtuvo, a partir de esa mutación, que se le arrugaban los dedos cuando metía las manos en el agua. Aquello, que podría haber sido dañino y haberlo matado, como algunas de las mutaciones, le supuso un beneficio. Y con ese beneficio... ¿Y cuál era el beneficio, no? Pues el beneficio era que, pues, era capaz de manipular mejor dentro del agua, era capaz de coger mejor arroz, por ejemplo, o de pescar mejor, y gracias a ese beneficio, se nutría mejor, se reproducía más, y tuvo más descendencia, y su descendencia heredaba eso. Y esa descendencia, pues, somos nosotros. Esa ventaja evolutiva que supuso aquella mutación, respecto, le supuso una ventaja frente al resto que, pues, acabó desapareciendo. Y esto es la evolución, y la verdad que, a día de hoy, negar esto es... es... bueno, no lo entiendo, no termino de entender cómo puede haber corrientes creacionistas. Y... y vengo... a raíz de esto, vengo a traer un concepto, que es la paleopatología. Que es un concepto que he leído varias veces, y que para preparar esta charla, lo he leído un poquito más en profundidad. Y la paleopatología es estudiar las enfermedades, y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es un concepto que se nutre de muchas ramas. Una de las ramas de la paleopatología es un programa muy bonito, el proyecto genográfico, financiado por National Geographic, mayormente, y aquí lo que han hecho ha sido hacerle el genoma, o sea, estudiar, hacer un estudio genético de miles de personas en todo el mundo. Pero de todas las geografías. Y entre otras cosas, lo que se ha podido saber gracias al proyecto genográfico, es que el origen del ser vivo ocurrió en África. Y que de África se fue a Asia. De Asia a Europa. Y de Europa y Asia, posteriormente ya a América. Y esto se ha corroborado gracias al estudio genético, hemos podido hacer un seguimiento de todos los movimientos geográficos. Y esto me ha parecido, cuando lo encontré, me ha parecido que es un tema súper interesante. Y me voy a ir muy lejos, muy lejos, porque estoy hablando de la evolución, y la evolución viene desde que éramos una célula, hace 4.500 millones de años. Y estoy hablando de paleopatología. Es decir, estudio de las enfermedades a lo largo de toda la evolución. Bueno, pues me pareció muy curioso descubrir, gracias a preparar esta charla, que había, hace 140 millones de años, datos de fósiles de dinosaurios, en el periodo cretácico, de dinosaurios que tenían fusión de las últimas vértebras, que es exactamente lo que ocurre a día de hoy en una enfermedad que vemos los reumatólogos que se llama espondilitis anquilosante. O sea, hace 140 millones de años ya había una enfermedad en los dinosaurios que vemos a día de hoy. Menos mal que, gracias a la ciencia, tenemos tratamientos muy buenos para tratar a estos pacientes y no llegar a la fusión. Algunos todavía siguen fusionando, porque no los llegamos a diagnosticar, o por problemas de acceso a las seguridad social. Y buscando, yo quería encontrar la imagen de las vértebras fusionadas de los fósiles. No las he encontrado, no sé si estarán o serán muy accesibles. Lo que sí que encontré son estas imágenes que son de radiografías de momias. Otra vez hago mención a la paleopatología, al estudio de las enfermedades a lo largo de la historia. Y esto nos aporta información. La imagen de la izquierda es una radiografía que a mí, si me dicen que es de un señor de 70 años que se la han hecho hace dos días, diría que es exactamente igual. O sea, cómo se ha conservado la momia 2.000 años después. Y esta radiografía está hecha en el 1960. Y además, es que en esa radiografía es patológica. Hay una enfermedad que a día de hoy no se ve, pero lo que sí que se ve es que estos espacios que hay aquí, que son los discos intervertebrales, en condiciones normales no se deberían de ver en una radiografía, sin embargo, aquí sí que se ven porque están calcificados. Pues eso es una artritis alcaptorúrica, que es una enfermedad que a día de hoy, ni que yo sepa, ni por lo menos en España, no se ve. Hablamos de paleopatología, estudio de las enfermedades a lo largo de la historia, y también vemos el arte. Este cuadro de Rubens, las tres gracias de Rubens, lo hemos visto todos alguna vez. Bueno, pues en este cuadro tenemos patología, tenemos enfermedad también. Si nos fijamos en la mama izquierda de la gracia de la izquierda, si la comparamos con la de la derecha, tiene un menor volumen. Y no solo eso, sino que el pezón está retraído. Tiene un color distinto, lo que se llama piel de naranja. Y no se aprecia en la imagen, porque no he podido conseguir una imagen de buena resolución, pero también tiene afectación de la axila. Lo que nos estaba queriendo representar aquí Rubens es un cáncer de mama metastásico a gambios. En un cuadro que todos habíamos visto alguna vez, y yo no sabía que tenía esto hasta que me preparé esta charla. Pero hay más, porque esto lo encontré buscando presencia de la reumatología en el arte. Y vemos que en la gracia de la derecha, esta mano que he ampliado ahí, no con muy buena resolución, no he conseguido buena resolución, pero esa mano tiene una deformidad característica de una enfermedad que es la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades más importantes que tratamos los reumatólogos, sobre todo por su frecuencia. Y es que Rubens tenía un interés especial por las enfermedades crónicas, y en este autorretrato que se hizo, él se representó con inflamación de las articulaciones metacarpofalángicas que son estas de aquí. Esto, junto con algunos escritos, hacen pensar que es que Rubens sufría artritis reumatoide. Seguimos hablando de arte. Nacimiento de Venus Botticelli. Y esto tiene también una enfermedad reumática en su interior. Casualidad que el personaje más importante del cuadro está basado en una modelo que utilizaba Botticelli, Simonetta Vespucci, que era una chica de 17 años por aquel entonces, que tenía una artropatía crónica, y tenía inflamación de las articulaciones interfarángicas proximales, que son estas de aquí. ¿Vale? Y no podía hacer hablar de historia de la medicina y no nombrar por lo menos a dos o tres personajes ilustres. El primero de todo, el primero de todos, y porque fue el que empezó a construir la casa de la medicina, de la medicina conforme la conocemos hoy, y probablemente de la ciencia, es Hipócrates. 400 a.C. Hipócrates revolucionó con sus pensamientos la medicina. Algunas de sus hipótesis cientos de años después se han demostrado que eran ciertas. Este señor era un revolucionario para su época. A día de hoy son conceptos que tenemos muy integrados y que probablemente nadie duda, pero en aquella época era un revolucionario. Él empezó a pensar y a manejar las enfermedades según los síntomas, porque antes se hacía según ideas preconcebidas, y aquello revolucionó. Y aparte, los médicos conocemos muy bien a Hipócrates porque él diseñó o describió el código deontológico, ético, por el cual nos regimos. A ver, han pasado 2.500 años y se ha modificado, pero las bases son las que sentó Hipócrates. Y a día de hoy, cuando los médicos nos graduamos, juramos el juramento hipocrático en la ceremonia de graduación. Cronológicamente saltamos los 500, 600 años y nos vamos al 100, 200 después de Cristo, Imperio Romano, y aparece Galeno. Otro personaje que, 500 años después, pero también revoluciona y sienta las bases de varios conceptos que a día de hoy, bueno, por ejemplo, en farmacología se habla de galénica cuando se habla de formas farmacéuticas de distintas formas y esto es gracias a Galeno porque sentó las bases de la farmacología. Pero no solo eso, sino que describió, por ejemplo, el sistema circulatorio. Hoy en día sabemos todos que sí, que tenemos un corazón que bombea, que tiene unas válvulas, que eso lo lanza al sistema circulatorio por las arterias y luego las venas vuelven, pero eso en el 100, después de Cristo no se conocía. Y fue Galeno quien describió, entre otras cosas, porque describió muchas cosas, el sistema circulatorio. Y si avanzamos aproximadamente por el 1000, 1000 después de Cristo, nos encontramos también con un personaje súper importante. Probablemente muchos, y si no lo habéis hecho, yo lo recomiendo, habéis leído el libro de Noah Gordon, bueno, la trilogía del médico. En el primer libro que se llama El médico, el protagonista que quiere ser médico, hace un viaje para conocer a Avicena. Y el libro trata de eso, de cómo llega hasta allí y cómo luego está allí y se forma, porque Avicena es una evidencia. Avicena publica o tiene escrito una enciclopedia de 14 volúmenes donde recoge todo el conocimiento y sabiduría que había adquirido y alguna que había generado él, algún conocimiento que había generado él. Y hace mil años, pues por ejemplo, Avicena describió la traqueotomía, una cosa que a día de hoy se sigue haciendo y que salva vidas. Hace mil años. Otro personaje revolucionario de su época y estos tres personajes hay muchos más, por supuesto, pero probablemente son tres de los más importantes que han aportado a la medicina y que hoy, en esta introducción, yo quería nombrar. Y ahora, ya, pues, he venido a hablar de mi libro, ¿no? He venido a hablar de mi especialidad. Como he dicho antes, es una especialidad que es desconocida. La realidad es que incluso algunos compañeros dentro del hospital no saben bien lo que hacemos los reumatólogos. Una de las cosas que les sorprende mucho, por ejemplo, es que tengamos en la puerta de la consulta esperando niños. ¿Sí? Nosotros vemos enfermedades reumáticas. Y hay un concepto que, pues, hoy que estáis interesados, pues yo quiero que lo sepáis, que se dice mucho en la calle pero que en realidad no existe. Es el reuma o el reuma contiene la u. Eso es un concepto que la realidad es que no existe. Doctor, ¿tengo reuma? Eso es una pregunta que nos hacen mucho en consulta. Reuma es un concepto antiguo que viene del griego y que básicamente significa dolor, no significa nada más. Y reuma como tal no existe. Probablemente, quien dice reuma se refiere, pues, a las trescientas y pico enfermedades que estudiamos los reumatólogos. O sea, que el concepto reuma no existe. Lo que existe es tener gota, tener osteoporosis, tener antiterreumatoide o tener poliniositis. ¿Vale? Pero reuma es un concepto que en realidad no manejamos. Ningún reumatólogo os va a diagnosticar de reuma. ¿Vale? Y es una pena que no se ve bien, pero bueno, me sirve de guía. He cogido el libro de nuestra Sociedad Española de Reumatología, que es un manual fantástico escrito por entre los más potentes reumatólogos de España. Pero sobre todo he cogido para tener el índice y dar un repaso y nombrar en voz alta todas las enfermedades que serían reuma o todas las enfermedades que vemos los reumatólogos. Y pues tiene una primera parte de introducción pero sección 5 ocupa artritis reumatoide. Artritis reumatoide es una de las artritis más frecuentes. Aproximadamente un 1% de la población tiene artritis reumatoide. Luego adentraremos un poquito más en este tipo de artritis. Pero esto nos ocupa mucho en nuestra consulta. segundo aspecto otro grupo de enfermedades lo digo para que suene ¿vale? Espondiloartritis pues bueno dentro de las espondiloartritis tenemos la espondilitis anquilosante la espondilitis anquilosante era la que tenía el dinosaurio hace 140 millones de años ¿vale? O la artritis psoriática a lo mejor lo suena tenéis algún familiar que tiene artritis psoriásica o psoriática se puede decir de las dos maneras. Seguimos sección 7 enfermedades reumáticas en la infancia no es muy frecuente pero casi todos los reumatólogos tenemos pacientes niños que debutan con enfermedades articulares desde la infancia y algunas de ellas muy graves incluso en algunos centros hay unidades donde solamente ven niños y son reumatólogos con pediatras que solamente ven niños la sección 8 son las enfermedades que nos aportan más al reumatólogo más conocimiento la sección 8 y 9 son las enfermedades del tejido conectivo y la sección 9 son las vasculitis no quiero que las quiero que suenen los nombres estas enfermedades enriquecen mucho al reumatólogo porque son enfermedades que pueden afectar a cualquier órgano pueden afectar al cerebro pueden afectar al ojo pueden afectar al pulmón al riñón al corazón son enfermedades que potencialmente pueden ser muy graves probablemente la más conocida y si habéis seguido la serie House es el lupus siempre siempre House que planteaba un diagnóstico diferencial se planteaba el diagnóstico de lupus porque el lupus el tematoso sistémico que es una de estas enfermedades puede dar manifestaciones prácticamente en cualquier órgano por lo tanto los reumatólogos tenemos que tener un conocimiento muy amplio de todas las especialidades de hecho nosotros en nuestra formación como reumatólogos la mitad del tiempo la pasamos formándonos en otras especialidades y la otra mitad formándonos específicamente en reumatología para que os hagáis una idea de la importancia que tiene para nosotros saber de pulmón saber de riñón y saber tenemos cajón desastre donde metemos algunas enfermedades que no se terminan de clasificar dentro de un grupo pues sarcoidosis anilloidosis enfermedad estil también somos los especialistas que vemos la artrosis proceso degenerativo de las articulaciones que a veces no es por el desgaste ni por el sobreuso a veces hay un componente genético la artrosis es un mundo pues que también nos ocupa unas cuantas páginas en el manual de nuestras enfermedades el siguiente apartado es la causa más frecuente en el mundo occidental de inflamación en las articulaciones las artritis por cristales la más conocida es la gota ¿vale? y seguro que conocéis o tenéis en casa o alguno sufre de esta enfermedad también la vemos los reumatólogos también somos los encargados de ver todas las infecciones que ocurren en el aparato locomotor en las articulaciones en los huesos las diagnosticamos las manejamos y las tratamos y también manejamos imaginaos cuántas cosas son reuma somos los encargados de el hueso todas las afecciones del hueso la enfermedad más relevante dentro de este grupo es la osteoporosis pero bueno hay otras enfermedades enfermedades de Paget osteomalacia que a lo mejor habéis oído déficit de vitamina D que es muy frecuente también en los niños como era frecuente pues todas estas enfermedades también nos encargamos los reumatólogos la que más peso tiene por frecuencia es la osteoporosis y por supuesto también nos encargamos de enfermedades que afectan exclusivamente al aparato locomotor como son tendinitis tendinitis en un hombro epicondilitis tendinitis de Kerben síndrome de Tunnel-Carpiano estas enfermedades realmente no son específicas del reumatólogo pero el reumatólogo es uno de los especialistas en el aparato locomotor junto con los traumatólogos que son los cirujanos que son los que al final ejecutan junto con los traumatólogos y junto con los rehabilitadores que son los que tienen a su alcance el poder prescribir pues el fisio o la parafina o las corrientes o el TENS o el ultrasonido son los que tienen los gimnasios en los hospitales o en algunos centros de salud entonces este tipo de patologías también lo vemos nosotros y otra patología que no se clasifica dentro de ninguna de las otras es la fibromialgia enfermedad que también es muy frecuente y de la cual vamos a hablar un poquito más en detalle al final de la charla ahora voy a ir hablando de conceptos que creo que son interesantes y yo los voy a explicar tal cual se los explico a alguien que le diagnostico de una enfermedad de estas características en la consulta son conceptos que yo creo que los explico para que la gente los entienda pero bueno no siempre no siempre se consigue y voy a ir sobre todo y luego hablaré de enfermedades en concreto se habla mucho de enfermedades autoinmunes concepto de autoinmunidad no es un concepto que sea exclusivo de los reumatólogos sino que lo vemos en muchas otras especialidades por ejemplo la esquelosis múltiple que ven los neurólogos y el concepto de autoinmunidad es hiper mega complejo no lo terminamos de comprender ocurre por muchos motivos pero yo creo que hay una forma sencilla de explicarlo o de entenderlo para la gente que no conoce no tiene conocimiento de medicina y yo lo explico de la siguiente manera el cuerpo tiene defensas las defensas son pues por ejemplo neumonía por la bacteria del neumococo mi cuerpo fabrica defensas que son los lóbulos blancos que van contra el neumococo lo atacan lo inflaman lo matan y el cuerpo lo desecha así funcionamos y así nos defendemos pues de los virus de las bacterias incluso de tumores lo que ocurre en el cuerpo humano cuando se desarrolla una enfermedad autoinmune es que por algún mecanismo que no terminamos de conocer bien y que es muy complejo el cuerpo nuestro propio cuerpo empieza a reconocer algunos órganos propios como externos por ejemplo en la esclerosis múltiple que he nombrado el propio cuerpo humano fabrica defensas que atacan a los nervios y por eso causa problemas en el sistema neurológico en el lupus que es una de las enfermedades autoinmunes el cuerpo humano fabrica anticuerpos fabrica defensas que van contra el riñón contra la piel contra el corazón contra múltiples órganos esto es una situación muy grave porque esto no se puede parar de ninguna de las maneras y por ejemplo en el lupus cuando afecta al riñón es una situación muy grave porque eso lo inflama lo inflama no hay manera de pararlo a no ser que demos un tratamiento y el problema es que el lupus puede empezar incluso de hecho la edad más frecuente de comienzo son la adolescencia y una chica de 17 años que se queda sin riñones y que tiene que ir a diálisis o a trasplante es un drama entonces son situaciones muy graves ante las cuales los nefrólogos y los reumatólogos tenemos que estar muy atentos para detectarlas tratarlas porque podemos evitar que una chica de 17 años acabe en trasplante renal o en diálisis yo creo que el concepto de enfermedad autoinmune está claro he cogido una diapositiva de uno de los artículos que tenía a mano más recientes por representar por representar la complejidad de los mecanismos que ocurren en el cuerpo para llegar a generar las defensas y llegar a generar la autoinmunidad y aquí lo que quiero explicaros es y cómo trato yo una enfermedad autoinmune muy sencillo me voy a por las defensas les atizo las dejo cao y no atacarán a mi propio cuerpo pero claro no tenemos manera o es una manera no tenemos muy difícil de diferenciar entre las defensas buenas que nos defienden frente al neumococo y las defensas malas que están atacando a mi propio cuerpo por lo tanto el tratamiento que usamos con mucha frecuencia en muchas de las enfermedades reumáticas en las que son autoinmunes es inmunosupresión nosotros damos tratamientos que van contra nuestro sistema inmunológico contra nuestras propias defensas y lo debilitamos para que no nos ataquen a nosotros mismos estos mismos tratamientos los utilizamos también en otras situaciones por ejemplo en los trasplantes si yo cojo el riñón de Pepe y se lo pongo a Paco en condiciones normales el cuerpo de Paco va a detectar que hay algo externo se va a ir a ese agente externo porque se va a pensar que es un invasor lo va a atacar lo va a inflamar y lo va a matar que eso ocurre a veces en los trasplantes se llama rechazo en todos los trasplantes después de dar de poner la pieza se da un tratamiento de inmunosupresión bajamos las defensas para que tu propio cuerpo no rechace ese órgano y por eso los pacientes que reciben algún trasplante de lo que sea de pulmón, de corazón de riñón al final tienen que tomar un tratamiento inmunosupresor que es exactamente igual de hecho muchas veces los compartimos que el tratamiento que utilizamos para tratar una enfermedad autoinmune ¿correcto? luego si hay dudas podemos hablar al final la artritis reumatoide que es una de las más frecuentes de las enfermedades reumáticas más frecuentes es una enfermedad autoinmune y aquí lo que ocurre las fotos yo creo que casi todas las que he extraído son de cosecha propia son de de algunos pacientes incluso de aquí tengo permiso de todos nos sale está anonimizado y pacientes de aquí o de los hospitales en los que he ido trabajando en los últimos años que he ido recopilando pues la artritis reumatoide como decía es una enfermedad autoinmune en la que tu propio cuerpo está atacando a las articulaciones las está inflamando porque las quiere las quiere matar y además la artritis reumatoide en el 90% ataca las articulaciones pero en otras ocasiones puede afectar por ejemplo al pulmón y atacarlo e inflamarlo entre otras localizaciones estas fotos son de una chica de 32 años y fijaos como tenía de inflamadas las articulaciones que se llaman interfalángicas proximales esta esta pobre chica llevaba meses de baja las enfermedades reumáticas tienen un gran impacto socioeconómico las enfermedades musculoesqueléticas son la principal causa de baja por lo tanto el poder acceder a un reumatólogo o a un especialista en el aparato locomotor de forma temprana es fundamental ya no solo por la calidad de vida de esta paciente que lleva meses dando vuelta con esa inflamación y de baja sino a nivel socioeconómico porque la baja la pagamos entre todos o sea que hay un gran impacto y el reumatólogo o los especialistas en el aparato locomotor estamos en el punto de mira de las gerencias de los hospitales porque saben que esto mueve mucho dinero pues esta chica llevaba de baja los meses la recuerdo yo trabajaba en un almacén de envasado de verduras con sus manos no podía no podía trabajar la artritis reumatoide no solamente te limita en el momento como le pasaba a la chica sino que si esa inflamación la dejamos acaba generando lo que se llama daño estructural o lo que se podemos hablar en la calle unas deformidades que son irreversibles eso ya no tiene solución por lo tanto es fundamental que estos pacientes con estas enfermedades accedan a un reumatólogo de la forma más rápida posible y nosotros tenemos mecanismos diseñados con los médicos de atención primaria con los médicos de cabecera para que estos pacientes cuando empiezan con una enfermedad de este tipo nos lleguen de la forma más rápida posible porque sabemos que si no se tratan de forma rápida y adecuada acaban generando un daño irreversible como podemos ver que he traído una imagen de una radiografía pero no pretendo que sepáis de imagen pero yo creo que se puede ver fácilmente si comparamos por ejemplo esta articulación si la comparamos con esta de aquí que es que se ha perdido totalmente está fusionada no hay articulación ahí no hay movilidad de hecho se ha perdido el hueso la artritis reumatoide es erosiva se come el hueso o sea es una enfermedad que destruye las articulaciones pues el tratamiento por supuesto para el dolor antiinflamatorio corticoides podemos hacer infiltraciones en las articulaciones que están inflamadas pero el tratamiento fundamental de esta enfermedad autoinmune es inmunosuprimir es bajar las defensas para que no ataque más a tu propio cuerpo pasamos a otra enfermedad que es muy común estoy casi seguro de que por estadística debe de haber alguien que sufra gota en este en este foro y lo que causa la gota es el ácido úrico el ácido úrico está alto en sangre y cuando supera el nivel de saturación ¿qué es eso de nivel de saturación? muy sencillo cojo un vaso de agua un azucarillo lo echo y muevo desaparece el azúcar segundo azucarillo lo echo muevo desaparece el azúcar tercer azucarillo lo echo muevo y veo que abajo empieza a aparecer un pozo se deposita ¿qué ha pasado entre el segundo y el tercer azucarillo? que hemos superado el nivel de saturación del azúcar en el agua pues cuando el ácido úrico supera el nivel de saturación en sangre precipita y forma cristales que se llaman durato monosódico que son los de la gota que se depositan en las articulaciones y esos cristales activan al sistema inmunológico y causan inflamación como la que podemos ver en esta rodilla que esta no es mía esta es de de un fondo que tenemos los reumatólogos que vemos como está inflamada frente a esta que se ve la rótula perfectamente y ahí nos identifica donde está la rótula esto es un brote que da mucho dolor se inflama se pone rojo caliente limita mucho y además los reumatólogos somos los encargados de identificar esta enfermedad y de tratarla y tenemos una forma muy sencilla por ejemplo si el paciente de la foto anterior hubiera venido a mi consulta yo le hubiera sacado un poquito de líquido de la articulación no es doloroso duele menos que un análisis de sangre hubiera sacado líquido de la articulación me hubiera bajado a la planta baja que es donde tenemos el laboratorio donde tenemos un microscopio como este que mañana mismo lo he hecho y hubiera buscado estos cristales estos son los glóbulos blancos los glóbulos blancos que nombraba antes que nos atacan aquí están dentro del líquido articular y a veces nos encontramos esas agujas que son los cristales de un átomo monosódico los cristales de ácido úrico que además si ampliamos vemos que son con forma acicular con forma de aguja según la técnica que utilicemos del laboratorio que esto también es muy bonito es un apartado específico de los reumatólogos que miramos al microscopio y además yo hice mi tesis de esto o sea que es algo que me gusta sacamos imágenes tan bonitas como la de este cristal y esto es propio esto es de un paciente de hace tiempo porque estas imágenes las utilicé para mi tesis o en esta otra técnica vemos que los cristales se ven azules o amarillos según hacia donde estén esto nos confirma que son cristales de un átomo monosódico de ácido úrico en la misma consulta le pincho abajo al laboratorio tardo un minuto en identificar el cristal subo y le digo caballero usted lo que tiene es gota al 100% porque he visto los cristales tenemos un diagnóstico de certeza que eso a día de hoy no ocurre en muchas enfermedades y además incluso hay veces que en la misma maniobra después de subir como tardo dos minutos le infiltro con un solo pinchazo tratamiento de la gota por supuesto hay que tratar ese ataque en el que duele mucho uno viene limitado vienen a urgencias estos pacientes pero hay que ir más allá hay que bajar el ácido úrico por debajo del nivel de saturación por debajo de 6 suele ser y bajamos el ácido úrico pues con fármacos que tenemos y dentro de un mes vamos a tener otro más o sea tenemos manera de prevenir que estos pacientes y de curar esta enfermedad porque esta enfermedad la podemos curar es de las pocas enfermedades reumáticas que la podemos curar esto no es autoinmune aquí el problema son los cristales no todas las enfermedades reumáticas son de origen autoinmune cuando la cosa viene arrastrando de muchos años los niveles de ácido úrico están por las nubes por ejemplo pacientes con insuficiencia renal que no lavan el ácido úrico acumulan mucho ácido úrico y al cabo del tiempo acaban formando auténticas piedras yo he estado un año y medio trabajando en gota con un geólogo especialista en gemología porque esto es exactamente igual que la formación de piedras y he estado en su laboratorio analizando con sus máquinas las muestras que llevábamos ahí porque son auténticas piedras y lo que tiene tenía este señor de esta foto que saqué hace un par de años era un tofo que es como se llaman las piedras de ácido úrico que había bueno había reventado la uña y esto es un auténtico acúmulo de ácido úrico y esta situación no debería ocurrir a día de hoy porque esto tiene tratamiento esto o esto de aquí que es muy frecuente esto es un auténtico pedrolo de ácido úrico que mide 15 centímetros y esto yo creo que esa foto la hice hace 15 días esta foto es más antigua pero es un señor que nos llegó muy muy malito venía bueno no había tenido seguridad social no había tenido acceso nunca y fijaos que auténtico pedrolo tiene aquí otro aquí otro aquí y tengo también de sus pies por ejemplo son depósitos de piedra dentro de las articulaciones y el ver esto a mí me alucina porque es que tenemos tratamientos efectivos que evitan esto si conocéis a alguien que tiene tofos decidle que tiene que ir al remontólogo porque eso tiene tratamiento primero hay que ver que son tofos pero para eso tenemos nosotros el microscopio y hacemos el diagnóstico vale creo que estoy hablando demasiado rápido estoy dando conceptos demasiados conceptos la idea mi idea es hablar yo poco para luego generar un debate discutir y yo intentar solucionaros las dudas que puedan surgir si puedo contestarlas porque no no lo sé todo y ahora vamos a hablar de osteoporosis osteoporosis es es sumamente frecuente ¿sí? 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 Gracias.